Hola amigos de Youtube, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que muchos de ustedes me han pedido que hiciera un video al respecto. Así es, hoy vamos a hablar acerca de esa red social que se asemeja más bien a un círculo del infierno de Dante todavía más profundo que aquel donde se encuentra atrapado Lucifer. En donde las leyes de Dios por mucho tiempo ya han abandonado el lugar junto a todas las pobres almas que día con día sufren una tortura sin descripción alguna de tan horrenda que resulta lo que experimentan cada instante permaneciendo ahí. Por supuesto, estoy hablando de Twitter. En los últimos años se ha puesto de moda inclusive dentro del propio sitio hablar sobre por qué Twitter es una horrenda red social y cómo sus usuarios son las peores criaturas rastreras sin humanidad que uno se puede encontrar. Personalmente creo que para hablar sobre toxicidad en internet, primero hay que mirar así a las especies de homínidos caníbales que realizan interminables guerras raciales en los rincones más oscuros de Facebook o las hordas de pubertos inadaptados que han declarado una cruzada santa contra todos aquellos que no tengan la misma posición política estúpidamente radical que ellos en 4chan, pero mentiría si dijese que no entiendo por qué muchos creen que la copa pistón de romper los huevos se la debería llevar todos y cada uno de los primates sin corteza cerebral desarrollada que usan Twitter. La diferencia a mi parecer es que mientras que es sencillo identificar en otros sitios por qué sus usuarios son tóxicos, es un poco más complicado hacer un diagnóstico acertado al sitio del pájaro azul. Así que intentemos descubrir por qué cada que me meto a este sitio para ver tetas de anime, termino por querer volarme los sesos con una escopeta recortada frente las oficinas de la empresa. La característica principal de Twitter es su límite de caracteres. Anteriormente, cada tweet tenía una extensión de tan solo 140 caracteres, lo cual significa que apenas podías escribir una o dos frases antes de quedarte sin espacio. Si bien era más que posible enlazar múltiples tweets con respuestas, a manera de generar un párrafo más coherente o un hilo como los chacales sin dignidad humana de Twitter acostumbran decir luego de adaptar el concepto de foros más primitivos incluso que la región de su cerebro es responsable de la empatía, necesitas tener un fetiche masoquista para someterte a la tortura, que es tener que leer los 100 millones de tweets que un usuario escribe sin darse cuenta que ha redactado una verborrea de pura esquizofrenia sin ninguna suerte de cohesión y de la que nadie con la primaria terminada puede sacar algo de provecho. Mientras que otros lugares como Facebook, Reddit, 4chan o Tumblr tienen límites de caracteres considerablemente más largos. Twitter apenas ha aumentado este a 280 en años recientes e implementado herramientas para facilitar la elaboración de hilos, en una suerte de cinismo prepotente al ser los mismos ejecutivos de la empresa quienes consideran de valor su plataforma para la difusión de otra cosa además de contenido que impolucra menores de edad. Sin embargo, las restricciones para la comunicación esencialmente siguen igual de omnipotentes sobre todos los duendes con aires de vocero popular. ¿Qué significa esto? Quiere decir que en el mercado de las ideas de Twitter, vale más una opinión contundente que bien elaborada, lo que significa que puedes decir cualquier imbecilidad sin fundamentos, como por ejemplo decir que Justin Bieber es un buen cantante, pero si atraes la atención de la audiencia, terminarás por acabar ahogándote en popularidad, con apenas uno o dos comentarios de gente pretendiendo inútilmente contraargumentar tus estupideces. Hay muchas técnicas sacadas directamente del Necronomicon y la Biblia satánica para conseguir esto, muchas que no valen la pena mencionar, pero que en su mayoría se pueden reducir a declarar que X idea está mal y en cambio lo que tú crees es la verdad absoluta revelada a ti por Dios en la cima del monte Sinai. Mientras más infantil sea la caricatura de la realidad que estás haciendo, es más probable que consigas esa deliciosa liberación de dopamina al obtener retuits, me gusta y comentarios, así que también es importante que sea imposible diferenciar si estás haciendo una burla del extremismo o genuinamente tienes una masa cancerosa en etapa terminal donde debería estar tu cerebro. Lo que esto ha provocado es que los usuarios más populares sean polarizantes hasta niveles increíbles y por ende son también el modelo a seguir de todos esos adolescentes hirviendo en hormonas que necesitan hallar en otros enfermos mentales la aprobación que no reciben de sus padres porque seguramente van a reprobar otra vez el año escolar. Obviamente hay excepciones a la regla, pero basta con ver cómo Twitter premia a las personas en las altas esferas de la política y entretenimiento, quienes se han comprado una verificación con el propósito de acertar su dominio sobre otros energúmenos como la voz de la razón y sus algoritmos recompensa a tanto sus comportamientos de menopáusicas histéricas ante la menor provocación contra sus inexistentes egos como a los usuarios que pretenden hacer lo mismo para subir en la jerarquía demoníaca rumbo a ser un aborto intelectual más. Esto es algo que el sitio recompensa porque mientras más interacciones rabiosas existan, habrá más tráfico y por ende más dinero hacia los bolsillos de los agentes del anticristo encargados de manejar el lugar. La necesidad de destacar a través de la controversia ha generado en los últimos años una suerte de patrón mental que me gusta denominar como síndrome del tuitero terminal, que humildemente he determinado puede componerse de uno o varios de los siguientes padecimientos mentales. No irónicamente, citando a la Asociación Americana de Psicología para tener mayor precisión en los males que afectan a estos espectros de la mala fortuna, hay que comenzar con el más claro de todos los padecimientos. El narcisismo. El tuitero promedio desvirtúa los acontecimientos externos, culpando inconscientemente a los demás de sus propios fallos, no reconociendo sus errores y emitiendo una actitud arrogante y autosuficiente. Destruyen de forma inconsciente la imagen que los demás le devuelven, buscando razones para validar su conducta y delegar la culpa en los demás. Aparentemente, todos los usuarios de Twitter son paladines de la virtud que jamás en sus vidas han cometido el más mínimo error, y en cambio son capaces de identificar con precisión milimétrica cuando algún impuro que se atreve a no estar todas las horas del día alabando su gloriosa presencia comete un error, y si llega a suceder que aparentemente este tuitero sí cometió un error. Dará miles de razones por las que, en realidad, no se equivocó y su actuar una vez más es el moralmente superior. La opinión que los demás tiene sobre él parece no afectarle en lo más mínimo, y si te atreves a criticarlo sufrirás la ira de Chuck Norris, descendiendo del Super Olimpo para romperte la espina dorsal con una patada voladora de ratios. Pero en secreto, hasta la más mínima observación los destruye a nivel atónico, y tienen que esconder esa inseguridad de su propia existencia con una máscara de asertividad agresiva donde todo cuanto hagan es perfecto. Esto termina siendo un círculo vicioso que lentamente genera gusanos en el llamoso cerebro del tuitero, donde una disonancia cognitiva le hace ser el ser más frágil y patético de la existencia a la vez que el más poderoso e incapaz de errar. Psicopatía. Así es, aunque los pubertos que se creen Patrick Bateman o como sea que se llame el idiota de drive que a ser Jan Gosling no lo quieran admitir, esta es una enfermedad mental debilitante que muchas veces termina por causar a quien la padece mucho dolor y problemas a lo largo de su vida. Una característica de los tuiteros es que tienen anestesia afectiva, no sienten culpa y el sufrimiento de los otros no los alteran en lo más mínimo. Las emociones que si pueden sentir son ardor anal o tristeza depresiva, cuando las cosas no son como ellos quieren. Solo los mueve su propio interés y para llegar a ello pueden llegar a simular amor, compasión, solidaridad, ternura, amistad u otras emociones propias de seres que no son reptiles usando piel humana. Pero solamente hacen esto para conseguir sus objetivos, es decir popularidad o cualquier otra fantasía masturbatoria que creen conseguirán usando el sitio del pájaro azul. Cualquier estrategia es válida para llegar al máximo placer posible del tuitero, que es anular la voluntad del otro para explotarlo, atacarlo y demostrar su superioridad y su desprecio hacia su víctima. Similar al punto anterior, todos los usuarios de Twitter con algún renombre son incapaces de empatizar con la posición del otro y sienten terror cósmico ante el concepto de que existen otros con un pensamiento distinto al suyo, pretendiendo que el mundo entero se acomode a sus delirios políticos o culturales y castigando a cualquiera que se atreva a ser mínimamente distinto a lo que él considera como la forma correcta de ser. Cabe destacar que este castigo usualmente es que se la pase toda la tarde dedicando hilos sobre porque eres un degenerado que debe ser enviado a los pozos más profundos del infierno, pero al final de cuentas, resulta bastante molesto. El tuitero es un psicópata por haber aprendido este comportamiento luego de sobrevivir en la ley de la selva que representa el algoritmo de Twitter, y una vez ha conseguido un lugar importante en la cadena alimenticia, el haber sacrificado su humanidad le impide entender la precariedad de su situación y ahora observa solitario desde la cima como todos sus peones se posicionan, esperando la mínima desviación para quitarlo del tablero sin considerar lo que éste tenga que decir para defenderse o todo el tiempo que han pasado juntos. Autismo Muchos consideran que el autismo no es un padecimiento mental en el sentido tradicional de la palabra, pero también muchos creen que nirvana es una buena banda, así que no se puede confiar en el juicio de la mayoría y para el propósito de esta épica crítica lo que enderá vamos a agruparlo junto con los otros dos síntomas. Un síntoma evidente del autismo son los problemas para desarrollar relaciones afectivas con otras personas y más específicamente, también lo son muchos problemas serios en el lenguaje comunicativo, verbal y no verbal, frecuentemente no tienen un lenguaje inteligible o repiten las palabras que oyen, alteran el orden de las palabras o las usan con significados particulares para ellos. Asimismo, se caracterizan por comportamientos repetitivos o estereotipados. Solo les interesa una cosa de manera excesiva e inflexible, y realizan rituales o movimientos repetidos sin función alguna. Bien, técnicamente no hay nada de malo con estos comportamientos a menos de que sean un verdadero impedimento para llevar a cabo sus labores diarias, y en el caso de los problemas sociales, los síntomas anteriores son muchísimo peores. Pero hay que centrarse en lo que implican los problemas del lenguaje y los hábitos excesivamente repetitivos, go, sit, delete, mala, pouch, ratio, l, w, unfie, mutual, toxeado, funar, exponer. Estas son palabras usadas por los usuarios de Twitter y aquellos poseídos por un demonio luego de una sesión espiritista, así que en ambos casos es necesario golpear al niño que las usa con una rama espinosa de limonero hasta exorcizar al malino. El lenguaje de internet es un tema fascinante que amerita otro video locuendo, y estoy a favor de su evolución paralela al que se usa en la vida cotidiana. Sin embargo, hay que saber distinguir entre ambos y en qué contextos es necesario usarlos, ya que de otro modo uno puede terminar en una bolsa negra a las orillas de un río si de forma no irónica le dice a la persona equivocada que está copiando y le sostenga una L. Las redes sociales y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana, y nuevamente, este es un tema para otro video, pero uno de sus azotes hacia la humanidad es borrar enteramente los límites entre la personalidad de internet y la identidad real de uno. Twitter en su mayoría es un sitio anónimo poblado de monas chinas, pero tanto por las razones establecidas anteriormente como por tratarse de una red social moderna de la web 2.0 que premia la interacción no anónima, los usuarios son incentivados a compartir detalles de sus vidas que nadie preguntó, y como los tuiteros confunden la vida real con el internet, inevitablemente asumen que en la realidad se habla como Teletubi sufriendo un derrame cerebral. Los comportamientos repetitivos son sólo una evidencia más de la recompensa casi sexual que éstos reciben al hacer una y otra vez los mismos tuits e interacciones que saben les conseguir a dopamina, por supuesto redactados con terminología imposible de entender que claramente no está en la Biblia. El desarrollo de esta esquizofrenia, porque una característica de los esquizofrénicos son los delirios de persecución y el desarrollo de sus propios idiomas que nadie salvo ellos entienden, es que terminen por usarlos en la vida real y acaben en la esquina de las fiestas sin la posibilidad de obtener verdadera interacción social a causa de actuar como perrito con mononucleosis que merece ser puesto a dormir, cosa que obviamente los incentiva a pasar cada vez más tiempo en internet y adentrarse en la misma porquería que tanto los está envenenando. Bien amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si ustedes son tuiteros y creen que soy un naco y estúpido que no sabe de lo que habla, tienen toda la razón xdxdxdxdxdddddddd, pero también les invito a pasar la increíblemente larga e imposible cantidad de una semana sin usar esta red social demoníaca. Les prometo que luego de una semana sin hacerse mierda el encefalo apunta de consumir montañas de contenido absurdista e informarse de gente que no sale de sus sótanos de los eventos importantes del mundo, comenzarán a ver por lo menos una pizca de lo que comenté antes. Pasen otra semana y verán que ese lugar es una aberración contra el espíritu humano que nadie debería usar y que seguramente es la razón por la que Dios ya no nos ama. Una más, y quizás entiendan que lo mejor que se puede hacer en Twitter si no quieren borrar su cuenta es nunca interactuar con nadie y solamente pasar viendo las más deliciosas tetas anime que la comunidad puede ofrecer. Hasta eso, una buena comunidad hace la diferencia entre pasarla fatal en Twitter y tener un buen rato, pero todo tiene límites y al final del día seguirá uno pegado hablando con espectros navideños cuya existencia es un anatema contra el evangelio, pero eso es todo de mi parte. Lo mejor es que cada uno decida por su cuenta qué hacer respecto a su estadía ahí y no seguir ciegamente lo que un anónimo de internet le dice, como suele pasar en Twitter nos vemos hasta la próxima, soy su amigo el anticristo 2007. Hasta luego.